¡Suscríbete al canal! No, yo tenía a mi novio, lo quería mucho Y me casé con él En ese entonces era de que Mi amiga se casó a mí, yo también, yo lo amo A los 16 Muy bien, no te quedas que ir atrás No, no, y es mi amigo Ahorita es mi cuate cañón Tenemos nietas en común Entonces, cállate O sea, somos súper cuates Y él mismo Me consiguió una audición en Campos Banda Ok Entonces ya me fui a trabajar a Campos Banda Y ya me senté yo acá Ya me iba a sacar directa Y ahí va Y iba a sacar más acá Pero el dueño de Campos Banda Me hubiera sido mi maestro de kinder ¿Y el que te corrió? ¿El que te corrió? No, no, el que no me corrieron De donde sí cantaba yo ahí El himno nacional Salud, salud Con la agüita, con la agüita Es agua, es agua ya Digo, lo he chisqueado ya Es natural Es carísima porque ya casi no hay Oye, si va El bronco se la robó No le muevas, no le muevas Porque ya está ahí Viendo charrones Vengo de traerle Le ve galletitas ahorita Unas chocas ¿Brownies? ¿Con los brownies? No, brownies Se ve para que se tranquilen Me los dio a ver el Marcelo Salud para el Marcelo Buen tipo, compadre Buen, buen cabrón Ya, nomás que me marque Te voy a anexar, compadre Te voy a anexar No, hombre, no No, no Te voy a anexar, güey Sí, somos contras, fíjate Estamos por otro bando ya Me estoy de lado casi Tú eres un diablo Yo soy Dios Yo soy un angelito Entonces Me fui a Campos Banda Trabajé muchos años ahí Muchos años Muy, muy bonito Muy bonita experiencia Y me empezaron a dejar animar Porque eso era prohibido O sea, una mujer nomás cantaba Y cae ese el hocico Uy, sí, ¿verdad? Y aparte, pues se me da muy formal Y así como De que va a decir una vieja en el micrófono O sea, como que ¿Qué? ¿Qué? No contaban con que Ana mandó nada Que venía el fenómeno O sea, no contaban con que A mí me vale madre El mundo es de los aventados, señora Eso sí El mundo es Entonces Aparte que el tecladista Estaba como que Quería hacer todo Saludos para Se pedía Carmona Este Estaba con el teclado Y con el XR Y con el no sé qué Las pistas Y aparte cantaba Y aparte luego sacaba el trombón Y ya me faltaba que en el culo Tuviera ahí una Una flauta Una flauta Y entonces se quedaba así yo Eh, rollo, rollo, rollo Y el cantante no me volteó Así que Ah, ok Vamos con Y yo, rollo, chido, güey Podríamos volando días Rollo, chido Yo, vea, los novios Y no sé qué Y empezaba a animar Y ya el vato Estaba más tranquilo De que yo empezaba a hacer Mía madre Pues se aceptaron Y me dejaba mover el baile Poquito a poquito Me empezaron a dejar mover el baile Estaba La primera mujer animadora De bodas de Monterrey Ay, cabrón Era un tabú Y antes hiciste algún hombre La gente antes empezaba A identificar las dudas La güera, sí Es que queremos a la güerita A la güerita Aparte, pues, no es por nada Pero yo cantaba muy bonito Digo, te canto Pero, pues, mis cuerdas Las he usado muchos años Entonces, se van desgastando Un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cantabas por Celina Y todas esas? Todo, compadre Lo que fuera Todo, güey En Houston, Titan Ajá, te aventabas Todo, pero En francés, italiano, portugués En todos los sitios En Jesús Exacto, sí Muy versátil Lo que fuera Cumbias pop Spice Girls Todo, güey Conociste todos los lugares De Monterrey Todos los salones de Monterrey El Casino El Bahía Acá Semana ¿Y estudiaste algo o no? Camas O sea, llegaste aquí Hasta la prepa Camas Sí, prepa trunca Como todas las Ah, te quedaste hasta la prepa Ya Como las regias ¿Te gustó la lana? Ya, mejor Vámonos ya a trabajar Mira, pues, tengo tres eventos Por semana Ya, no más que un güey Que esté en la caja del banco No, sí, sí, sí En aquel entonces Tenía yo 15 años 16 y ganaba una lana Y te metías unas chingas Pero En la mañana iba a la prepa O sea, sí intenté ¿Verdad? Ah, sí intenté No, no se pudo Sí, sí intenté El intento se hizo Secretaría de Educación Pública Sí Jesús Anser Ah, es de la uni Sí lo hice El intento Este Pero de ahí me iba Estudiaba Y luego de ahí me iba A McDonald's McDonald's se dice McDonald's McDonald's Estaba en McDonald's Ok Trabajé en Teleperformance Pero de Valle Escondida Y luego de ahí me iba A Campus Banda Y luego de ahí me iba Todavía a la fiesta Todavía a la pinchecarme Ah, bueno Tenías energía para todos Pues claro Tenía 16 años Trabajé en Televisión Trabajé en Televisión Trabajé en Televisión Trabajé en Televisión Trabajé en Televisión